Bueno, y lo vuestro ha ido muy rápido, ¿no? Sí, ha sido un flechazo fulminante. Ya. Entiendo que te cueste verlo conmigo. Qué va mujer, a mí no. No, me alegra muchísimo que lo puedas aprovechar tú. Siempre he pensado que debería haber una aplicación como esa de revender ropa para colgar a los maridos que ya no vas a usar y que lo pueda aprovechar otra. Ya. Chicos, venga, caminas más rápido que no llegamos al show. Mejor. Es muy malo. Podemos ir despacio. Hacerme caso. Oye, ya sabes que si necesitas hablar para superar todo esto de la separación puedes llamarme cuando quieras. Si no te lo cojo, es que igual estamos... Bueno, ya sabes, pero en cuanto termine te devuelvo la llamada. Muchas gracias. Sí, sí, eh. Es gracias en chino. Y me preguntaréis, ¿de verdad? Pues sí, sí, eh. Bueno, ya lo hacemos un breve descanso para que se me hagan algo. ¿Tienes algo en el ojo? Quita con tus tonterías siempre. ¿Has visto el cómico? Era igualito que Óscar. ¿Óscar? ¿Pero qué dices? Sí, ya sé que no tiene sentido, pero juraría que es él. Fíjate ahora cuando vuelva a salir.